¿Qué tal? Muy buenos días, es un gusto volver a saludarlos y ahora sí empezando con las condiciones climatológicas a estas horas de la mañana se presenta una temperatura actual de los 26 centígrados, ya para lo que resta del día alcanzando una temperatura máxima de los 34 centígrados, ya como máxima por el resto del día alcanzando los 34 centígrados. Cielo parcialmente nublado es lo que se espera para este día con vientos del norte a noreste a 23 kilómetros por hora, la probabilidad de precipitación que se espera para este día es del 10% y la humedad que se estará generando es del 46%, ya para esta noche la máxima se espera de los 23, 20 grados con cielo parcialmente despejado con vientos del norte a noreste a 19 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitación despreocúpese un 0% de la probabilidad de lluvias, la humedad que estará generando para esta noche es del 68%, la salida del sol se presentó esta mañana a las 7 horas con 12 minutos y la puesta la estaremos esperando a las 19 horas con 44 minutos. Esta fue la primera parte de las condiciones climatológicas, en un momento más estoy de regreso para continuar con el clima a largo plazo y del Valle de Texas. ¡Gracias!